Estamos conjugando por un lado el aspecto deportivo, estamos hablando de una iniciativa nueva, novedosa. Por un lado, a nivel de BTT, intentando que sea una de esas pruebas también, como me gusta decir a mí, que vienen para quedarse, que no sean flor de un día, y que viene también a enmarcarse en una zona donde no teníamos una prueba significativa. Dentro del trabajo de la Diputación, una de nuestras ideas es, en cada zona de la provincia, ir sembrándolas, valga la expresión, de eventos deportivos que vayan creando marca de esa zona. En este caso, esta...